Dios le bendiga, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, esperando que estén teniendo una semana exitosa y todo bien por la misericordia de Dios, que estén fortaleciéndose espiritualmente, estreñando la palabra de Dios. Esta vez traigo el segundo video del segundo caballo, el segundo jinete de Apocalipsis 6, que es el jinete del caballo rojo. Inmediatamente vamos a iniciar. Vamos a leer en nuestras Biblias Apocalipsis 6, versículo 4. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Amén y Amén. Padre amado, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme nuevamente, Señor, estar, Señor, en este espacio, en este momento, Señor, para llevar, Señor, tu palabra. Señor, esto es un estudio, Señor, de lo que tú me has permitido, Señor, aprender, Señor, lo que tú, Señor, me ha ido enseñando, Señor, mediante el estudio, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, que sea tú, Señor, dirigiendo, Señor, este video, esta parte, Señor, estas palabras, todo lo que yo vaya a hacer, Señor, ahora, que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, dándole entendimiento y discernimiento de tu palabra, Señor. Todo para gloria y honra tuya, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues, nada, iniciando inmediatamente con lo que es este segundo jinete del Apocalipsis 6. Recordemos que no podemos decir los caballos del Apocalipsis, porque, como dijimos anteriormente en el primer video, si no lo han visto, les suelto que lo vean, que es el primer jinete, el caballo blanco, que es el anticristo. Que no podemos decir, ah, los caballos del Apocalipsis, refiriéndonos a estos jinetes del capítulo 6. Cuando vayamos a referirnos al caballo blanco, al negro, al amarillo, al rojo, tenemos que referirnos como a los caballos del Apocalipsis 6. Amén. Así que vamos inmediatamente con este caballo rojo. Como todos sabemos, Bermejo, quiere decir color rojo, que es el color rojo. Entonces, este caballo traerá una gran guerra. Este caballo traerá una guerra importante que conocemos como el Almagedón, que es el lugar donde se va a llevar a cabo esa gran guerra. Entonces, este caballo también traerá consigo muchos derramamientos de sangre. Muchos derramamientos de sangre. La luna se convertirá en sangre, porque esta guerra comenzará arriba. Oigan esto. Esta guerra comenzará arriba en la luna. El hombre llegaría a la luna, sin importar quién fue el primero y el último. Estarán en la luna. No importa si fue China, Rusia, Estados Unidos, no importa quién fue el primero o el último. Pero estarán en la luna. Y allí va a comenzar una guerra. En la luna. Veamos lo que dice Salmos 8, 6. Salmos 8. Salmos 8, 6-8 Que dice Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, el hombre señoreando sobre la tierra y la luna. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Está debajo de sus pies. O sea, está hablando de que el hombre está más allá de la tierra. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En la primera parte de este versículo, vemos que se está prediciendo, ahí se estaba prediciendo de que el hombre llegaría a la luna. O sea, cuando dice que todo lo pusiste debajo de sus pies, porque Dios, tú le permitiste señorear al hombre. Es decir, que el hombre se le permitió tener el conocimiento y la habilidad de poder poner muchas cosas de la creación bajo sus pies. Es decir, de estar sobre la creación. Sobre la creación en el sentido de la creación de la tierra. Entonces, incluso, la misma Biblia dice que Estados Unidos llegaría a la luna. Todos sabemos que cuando se habla del símbolo escatológico del águila, se refiere a Estados Unidos. En el estudio escatológico. Entonces, vamos a ver esto en Abdias capítulo 1 versículo 4 que dice Si te remontares como águila, y aunque las estrellas pusieras tu nido, ahí te derribaré, dice Jehová. Si te remontares como águila, o sea, si vuelas tan alto como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, o sea, aunque en las estrellas, en la luna, donde sea, pusieras algo tuyo, bases, lo que sea, de ahí te derribaré, dice Jehová. Gloria a Dios. Entonces, veamos que dice Jeremías 51-53. Dice, Aunque suba a Babilonia hasta el cielo, y se fortifique en las alturas, de mí vendrá a ella destructores, dice Jehová. Sigue Jehová diciendo de que el hombre está allá arriba. Dice, aunque suba a Babilonia, o sea, aunque suba la gran ramera, quien suba a quien sea, allá arriba hasta los cielos, o sea, la luna en el espacio, y aunque hagan grandes fortalezas allá arriba, o sea, bases y demás, de mí vendrán a ella destructores, o sea, Jehová va a destruir a eso, donde sea que estén. Miremos lo que dice Apocalipsis 6-12. Dice, Se alzarán el uno contra el otro, se van a estar matando todas las naciones, todas, no va a quedar ni una afuera. Entonces, luego, Dios va a reunir a todas las naciones, a todas estas naciones del mundo, y va a repetir, más o menos, se va a repetir como lo que pasó con Saddam Hussein, cuando todas las naciones rodearon a Irán, a Irak, perdón. Todas las naciones rodearon a Irak, para acabar con Saddam Hussein. Entonces, así van a rodear, y van a atacar a Israel. Esto es algo profético, esto es algo de la catología del que está en Apocalipsis. Que van a, todas estas naciones van a rodear a Israel, y lo van a atacar. Van a atacar grandemente a Israel. Zacarías 14, versículo 2, dice, Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Más, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Estados Unidos, en su momento, va a tener que ceder, y formar parte de esas naciones. Todos sabemos que Estados Unidos es aliado de Israel, y viceversa. Pero, en un momento, Estados Unidos va a tener que ceder, y formar parte de esas naciones que van a atacar a Israel. Entonces, Estados Unidos es la gran águila. Va a ayudar, antes, primero va a ayudar, antes de esta guerra, va a estar ayudando a Israel. Lo va a ayudar a esconderse en las cuevas de Petra, en Jordania. Eso lo vemos en Apocalipsis 12, versículo 6, que dice, Y la mujer huyó al desierto. Él está hablando de Israel, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos setenta días. Óigalo bien. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Está hablando del pueblo de Dios. Para que allí la sustenten por mil doscientos setenta días. Vemos que Israel va a huir. Israel va a tener que huir nuevamente. A ese lugar donde Dios le va a resguardar. Ahora, veamos quiénes son. Quiénes son esos, los que los van a llevar a esos lugares. Quiénes son los que le van a ayudar a ir a esos lugares. Los cuales, si lo vemos bien, se tratan de la aviación norteamericana. Pero, ¿cómo es eso, Mar? ¿Por qué tú dices eso? Escatología profética. Lo vemos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Que dice, Y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila. ¿Qué era la gran águila? Estados Unidos. Entonces, le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Para que volase delante de la serpiente al desierto. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto será una gran guerra. Una guerra a gran escala. Cuatro potencias mundiales en una guerra mortal. Esto es traído por el caballo rojo. Este jinete recibe el poder de quitar la paz de la tierra. Le fue dada una gran espada. ¿Y cuál es esa gran espada? Una bomba potente. Una bomba nuclear, una bomba atómica, como quieran decirle. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Que dice, Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada, que es esa gran arma. A este jinete le fue dada una gran potestad sobre la tierra. Va a quitar toda la paz que conocemos que hay en la tierra. Va a quitar la calma que hay. Almará, armará una gran guerra. Y usará armas atómicas. En esta guerra se van a usar. Se está viendo, por ejemplo, la amenaza que está haciendo Rusia. Que va a usar armas nucleares. Así que comienza la cosa. Y eso que solamente Rusia. Pero en el momento que un país de estos, cualquier nación, suelte una bomba nuclear. Los otros no se van a quedar con los brazos cruzados. Van a responder igualito con bombas nucleares. Pero bueno. Todo se tiene que cumplir. Pedimos muchas veces por la paz. Pero realmente lo que tenemos que pedir es misericordia por la humanidad. Porque todo lo que está escrito se va a cumplir. Amén. Entonces. Esto de que usarán armas poderosas y demás. Y que quitará la paz de la tierra. Lo podemos ver en Lucas 21. Versículo 24 al 26. Que dice. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol. En la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustias de las gentes. Confundidas a causa del bramido del mal y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. De las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Un punto importante. Cuando se hace un estudio de Apocalipsis. Y leemos un versículo bíblico del Apocalipsis escatológico. Tenemos que tener en cuenta. Como había dicho anteriormente. En videos anteriores. Que hay que entender lo que hay aquí. Porque se usan muchas simbologías. Muchos símil. Muchísimas cosas gramaticales. Muchas simbologías y demás. Y cuando leemos un versículo. O sea. Nos da. Muchísimas. Información. Y podemos sacar muchísimas interpretaciones. Pero hay que pedir al Espíritu Santo. Que nos diga. Que es lo que. Yo necesito saber. Por ejemplo. Esta información que yo tengo aquí. Que la estoy compartiendo con ustedes. Es lo que. Me ha sido. O sea. Es lo que es para mí. Puede ser que a otro. Leyendo este mismo versículo. O cualquier versículo que he leído. Empiece entonces a definir. Cada cosa. Por ejemplo. En este pedazo. En este pedazo del versículo. Esta parte del versículo. Que dice. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Yo no voy a definir eso. No voy a detallar eso. Pero si hay personas. Que el Espíritu si le dio esa información. Si le dio esa sabiduría. Para gloria y honra de Dios. Para que explique. Esa parte. Yo estoy dando lo que el Espíritu Santo. Me ha permitido obtener. Amén. Entonces. La palabra cielo. Que vemos aquí. Viene de la palabra griega. Ouranum. Que quiere decir. Uranio. La bomba atómica. Está compuesta por. Uranium. Es decir. Uranio. Esa es la gran espada. La bomba atómica. Hay muchas bombas nucleares. Es por lo que era hoy en día. Muchísimas bombas. Todos los países tienen bombas nucleares. Esas bombas. Pueden destruir un país completo. Uno solo. Pero. La tierra se quemará. Dice la Biblia. La tierra será destruida con fuego. Las aguas con eso del derramamiento de petróleo. De aceite. Se va a incendiar. Cuando caiga. El fuego sobre ella. La destrucción de la tierra. Fue con agua al principio. Pero ahora será con fuego. La bomba atómica. Todo esto. Es con eso de las bombas nucleares. Las bombas atómicas. Algunos de los que sobrevivieron. A la. A la. A la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Los que sobrevivieron. Dicen. Dicen. Que esa bomba. Bajaba. Como en un paracaídas. Lento. Y que ésta. Explotó en el aire. Según. Dice ese testigo. O dijo. O había dicho. De que éste. Explotó en el aire. O sea. Usted se imagina. Que esa bomba. Hubiese explotado en el suelo. No sé si fue. Que explotó en el aire. O en el suelo. No lo puedo confirmar. Pero es lo que dice. Esa. Persona. O había dicho. Esa persona. De que explotó en el aire. Y que se hubiese sido. Hubiese impactado el suelo. El daño hubiese sido. Muchísimo mayor. Entonces. Describe. Lo que había. Lo que había visto. En ese momento. Describe. Como todo. En su entorno. Se incendió. En micro. En micro segundos. Como todo. Se devaneció. El agua. Se calentó. Muy caliente. Hirviendo. Y miren. Que esas bombas. Que se usaron en ese entonces. En Hiroshima. Y Nagasaki. Eran bombitas. Esa bomba nuclear. Que se medían. En. 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 Kilotons. Kilotones. Algo así. En kilo. Pero ahora. La bomba. Que todas las naciones tienen. Se mide. En. Megatones. O sea. Muchísimo. Más potente. Porque un megatón. Equivale. A un millón. De dinamita. Un millón. De dinamita. Y no hay una sola bomba. Tienen. Muchísimas bombas nucleares. Que miren. Miren. Miren megatones. De potencia. Y cuidado. Sima. La misma Biblia. Eso no. No. No es algo que se está inventando. Ni que se está dando. Porque si. La misma Biblia. Describe esto. ¿Dónde lo describe? En Abacuc. Capítulo 2. 13. Que dice. No es esto de Jehová. De los ejércitos. Los pueblos. Pues. Trabajarán. Para el fuego. Y las naciones. Se fatigarán. En vano. Ese afán. Es en lo que trabajan. Muchos científicos. E ingenieros. Trabajando. Para el fuego. Para las construcciones. De esas bombas. Oígalo bien. Lo que dice el versículo. No es. No es. No es esto. De Jehová. De los ejércitos. Los pueblos. Pues. Trabajarán. Para el fuego. Y las naciones. Se fatigarán. En vano. Refiriéndose. A los. Científicos. E ingenieros. Esa compañía. Que están fabricando. Bombas nucleares. Trabajando. Para el fuego. En la construcción. Es de esa bomba. Y. Se fatigarán. En vano. Porque. Es que eso. Es destrucción. Hasta para ellos mismos. Gloria a Dios. Entonces. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículos 6 y 7. Nos dice. Por lo cual. El mundo de entonces. Pereció. Anegado. En agua. Pero los cielos y la tierra. Que existen ahora. Están reservados. Por la misma palabra. Guardados para el fuego. En el día del juicio. Y de la perdición. De los hombres impíos. Al principio fue. Con agua. Ahora es con fuego. Es el día del juicio. El mismo. Pedro. En segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículos 10 al 12. Nos dice. Pero el día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos. Pasarán con gran destruendo. Y los elementos. Aldiendo. Serán desechos. Oigan bien. Y la tierra. Y las obras. Que en ella hay. Serán quemadas. Puesto que todas estas cosas. Han de ser desechas. Como no debéis. Vosotros andar. En santa y piadosa manera de vivir. Esperando y apresurándoos. Para la venida del día de Dios. En el cual los cielos. Encendiéndose. Serán desechos. Y los elementos. Siendo quemados. Se fundirán. Aquí está Pedro. Diciendo. Pero. ¿Cómo que ustedes. ¿Cómo que ustedes. Andan así. Como que no pasa nada. No va a pasar nada. ¿Cómo. Están perdidos. En el mundo. Perdidos. En el pecado. Perdidos. En la. Desinformación. Perdidos. En la. Mundanalidad. Perdidos. En. Música. Que. Que es peor. Que una bomba. Muchas veces. En vez de nosotros. Estar. Estar. Santificándonos. Cada día más. Ayunando. Coneñando la palabra. Pedando la venida de Cristo. Con estas cosas terribles. Que vienen. Si la gente supiera. Y le dijera la cosa. Uno se lo dice. Pero ya ahora. Muchos. No lo quieren predicar. En la iglesia. Porque entonces. Hay que predicar. Nada más. Del amor de Cristo. Eso es excelente. Muy bien. Pero también hay que decir. Las cosas que vienen. Hay que decirle a la gente. Que hay condenación. Que lo que viene. No es fácil. Viene destrucción. Gloria a Dios. Viene condenación. Viene juicio de Dios. Que por eso. Que estamos predicando. El amor de Cristo. Para que sean salvos. Y liberados. De ese juicio de Dios. Que viene. Entonces. Si se le dice la cosa. Quizás. Entra en razón. Y hace lo que. Está soltando Pedro. Ahí en segunda de Pedro. Que cambiemos. Que cambiemos la manera de vivir. De pensar. Y apresurándonos. Para la venida de Cristo. Andar en santidad. Procurando andar en santidad siempre. Pero bueno. Los elementos. Serán todos quemados. Estarán ardiendo. Es decir. ¿Cuáles son los elementos? Aire. Tierra. Tierra. Y agua. Estarán encendiendo la tierra. Estará cogiendo fuego. Las aguas. Hirviendo caliente. Los aires. Un vapor caliente. Insoportable. Que le pela la piel a la gente. Entonces. Como le dije. Pedro nos dice. ¿Cómo es posible? Que sabiendo todas estas cosas. Que van a suceder. Podemos estar andando en pecado. Perdidos en el mundo. Por sus placeres. Todo esto será quemado. Entonces. ¿Cómo sabiendo todo esto? No vamos a ir a la iglesia. No diezmamos. No nos santificamos. No ayunamos. Y sabiendo todo esto. Debemos estar vigilantes. Es decir. Haciendo vigilia. Orando. Haciendo silicio. Estudiando la palabra de Dios. Metido con Dios. En ayuno. En Zacarías capítulo 14. Zacarías 14 versículo 12. Nos describe. Esto de la bomba atómica. Para que ustedes vean. Porque la Biblia. Dios mío. Eso es admirable. Esa palabra de Dios. Esto que está aquí. Ahí está todo. Muestro aquí en la cámara. Ahí está todo. En la sagrada palabra de Dios. Ahí está todo. Lo que los ingenieros. Y científicos. No han pensado aún. Fórmulas. Y cosas así. Todo está ahí. Todo está ahí. Entonces. ¿Cómo no describe Zacarías? Esto de la bomba atómica. Zacarías 14.12. Dice. Y esta será la plaga. Con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá. Y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué pasa cuando una bomba atómica detona? ¿Qué pasa cuando hay de forma potente contaminación atómica? De esas cuestiones. En fracciones de segundos. Una persona se devanece completa prácticamente. Esto es lo que causa una explosión de una bomba atómica. Ahí lo dice Zacarías. Que se corromperá estando ellos de pie. O sea. Se van a debaratar. Se van a devanecer estando ellos de pie. Sin moverse. Con una explosión de esa. La expansión. Y se consumirán en las cuencas de sus ojos. Se le van a debaratar los ojos. Todo eso. Y la lengua se le deshará en la boca. O sea. Todo eso se devanece. Entonces. Esto. Le pasa. A todo ser humano. Y animal. Así lo vemos también en el mismo Zacarías. Es el capítulo 14 y el versículo 15. Que dice. Así también será. La plaga. La plaga. De los caballos. De los muros. De los camellos. De los asnos. Y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. O sea. Que le va a pasar también a todos los animales. De aquellos lugares donde detonan bombas nucleares. Esa es la reacción. Esa es la reacción. De una. De el impacto. De una bomba nuclear. De la guerra. Hay un momento. Que Alemania y Rusia. Serán destruidas. Ya que estas. Estas dos naciones van a atacar a Israel. Pues Dios le mandará fuego del cielo Ojalá no me borren este video Ese fuego atómico de los israelitas Oigan bien Esa será la venganza del Dios de Israel Llegará el tiempo en que estará el anticristo gobernando Y 200 millones de chinos van a pelear contra el anticristo Eso lo vemos en Apocalipsis 9.16 Que dice Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones Yo oí su nombre ¿Y dónde hay tantos soldados? En China ¿Dónde hay 200 millones? En China Este levantamiento Este gran ejército Hará temblar al anticristo Los japoneses no van a guerra Después de que De haber ellos firmado Su En su constitución O algo así Que Que no iban a entrar en ningún tipo de guerra Después de lo que había pasado en Hiroshima Y en esos lados Pero Estarán financiando Para atacar Es decir Que los reyes Y luego ellos van a entrar En combate Después ellos van a entrar A combatir Porque los reyes del oriente Que son China y Japón Se van a levantar Y harán temblar al anticristo Estos reyes del oriente Que son como dije China y Japón Van a poner Temblando al anticristo Cuando se levanten Porque son mucho y potente Que son Como lo sabemos Solo dice Daniel Capítulo 11 44 Que dice Pero Noticias del oriente Y del norte Lo atemorizarán Al anticristo Y saldrá Con gran ira Para destruir Y matar a muchos Eso Ese temor Lo va A mover A irarse Mucho más Para destruir Y matar a todo el mundo Gloria a Dios Dios tenga misericordia Apocalipsis 16 16 Dice Y los reunió En el lugar Que en hebreo Se llama Almagedón Esto nos muestra Que Ya Lo que es La guerra Final La batalla En O de Almagedón Porque Almagedón Es un lugar Donde se van A reunir Todos los países Del mundo Todos los países Del mundo entero Se van a reunir Allí a pelear Ese va a ser Como el punto De concentración No sé Si es que Alguien va a decir Si vamos reunirnos Allá Y vamos a pelear No No creo No creo que sea así Si no Que Allá Que está Ahí En ese lugar En ese terreno Almagedón Va a haber algo Que todo el mundo Va a llegar allá Porque como digo Nadie va a decir Ok si Vamos a quedar Todos de acuerdo Y vamos a pelear En Almagedón O vamos a pelear En Alaska Que mejor Que más grande No Va a haber algo Allí en Almagedón Que todas las naciones Van a llegar allá Y se van a reunir Todito Allá Se van a chocar Todo Se van a chocar Todas allá Todas las naciones Gloria a Dios Entonces En Israel Durante siete meses Durante siete meses Estarán enterrando cadáveres Muchísimo muerto Y todo el mundo Estará enterrando muertos Eso lo dice Ezequiel 39 Versículos 2 y 13 Que dice Y la casa de Israel Los estará enterrando Por siete meses Para limpiar la tierra De tanto cadáver Que va a haber Los enterrará Todo el pueblo De la tierra O sea En toda parte del mundo Estará enterrando muertos Y será para ellos Célebre El día En que yo sea glorificado Dice Jehová El Señor Entonces así mismo Por siete años Estarán quemando Todas las armas Por siete años Estarán quemando Todas las armas ¿Cómo van a quemar esto? Con las mismas armas Las armas Actuales De ahora Están Compuestos Por un material No sé Como que se llama Que desde que tú Le enciendes O le prende fuego Este se quema O sea Quizá tarde No sé Pero se quema Se quema el material Es como hierro Pero tiene un material Que se enciende Entonces ellos Van a reunir Todas esas armas Y la van a quemar Por siete años Van a estar quemando Todas esas armas Leamos lo que dice Ezequiel 39 Versículos 9 y 10 Que dice Y los moradores De las ciudades De Israel Saldrán Y encenderán Y quemarán armas Escudos Paveses Arcos Saetas Daldos de mano Y lanzas Y los quemarán En el fuego Por siete años No traerán leña Del campo Cortarán De los bosques Si no Que cortarán De los bosques Si no Que quemarán Las armas En el fuego Y despojarán A sus despojadores Y robarán Y robarán A los que Les robaron Dice Jehová El Señor Pero y esto ¿Por qué? Bueno Salmo 110 Versículo 6 Que dice Juzgará Porque eso es lo que va a hacer Jehová Juzgará entre las naciones Las llenará de cadáveres Quebrantarán las cabezas En muchas tierras Entonces Al ser juzgado El jinete En Nahum 3.3 El jinete El niesto Y resplandor de espada Y resplandor de lanza Y multitud de muertos Y multitud de cadáveres Cadáveres sin fin Y en sus cadáveres tropezarán Entonces Luego de esto Los cuervos y los buitres Todas las aves que comen carne Se van a dar un banquete Se van a dar un banquete De los miles de cadáveres Que van en el medio Apocalipsis 19.17 Que dice Y vi un ángel Que estaba en pie En el sol Y clamó a gran voz Diciendo A todas las aves Que vuelan en el medio del cielo Venid y congregaos A la gran cena de Dios Gloria a Dios Serán unos momentos Totalmente terrible Devastadores Por eso nosotros Tenemos que Preocuparnos Por nuestra salvación Y por la salvación De los demás De nuestra familia De nuestros hijos Porque esto será terrible La tercera parte De la humanidad Va a morir Muchos decían Que con esto De la pandemia Oye Eso no es nada Para lo que viene La pandemia No es nada Para lo que viene La tercera parte De la humanidad Va a morir O sea Una tercera parte Una buena parte Pero Otra tercera parte De la humanidad Va a poder escapar De esto Al parecer Zacarías Nos dice En su libro de Zacarías 13 Del 8 al 9 Nos dice Y acontecerá En toda la tierra Dice Jehová Que las dos Terceras partes Serán cortadas En ella Y se perderán Más La tercera Tercera Quedará En ella Y meteré En el fuego A la tercera parte Y los fundiré Como se funde La plata Y los probaré Como se pruebe El oro Él invocará Mi nombre Y yo lo oiré Y diré Pueblo mío Y él dirá Jehová es mi Dios Lo que logra Escapar De la gran tribulación Va a aclamar a Cristo Para el milenio De cada dos personas Muere uno Y el otro escapa Entrando así En el milenio De Cristo Esto garantiza Que la humanidad No será exterminada En su totalidad Porque si Cristo No viene Nadie Podrá escapar Y si serán Totalmente Exterminada La raza humana Si Cristo No viene Si el Señor No cortase Esos días Como él dice No va a sobrevivir Nadie Eso lo vemos En Mateo 24 21-22 Que dice Porque habrá Entonces gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá Y si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa De los escogidos Aquellos días Serán Acortados Dios dejará Una parte De la humanidad viva Como pasó Anteriormente En el diluvio En Génesis 8-21 Vemos Que dice Que Y percibió Jehová Olor grato Y dijo Jehová En su corazón No volveré Más a maldecir La tierra Por causa del hombre Porque el intento Del corazón Del hombre Es malo Desde su juventud Ni volveré Más a destruir A todo ser viviente Como he hecho En el diluvio Dios no exterminó A la humanidad En su totalidad No acabó Con ello De una vez No Dios dejó viva A la humanidad Dejó viva A la humanidad Dejando sobrevivir Solamente a ocho En el diluvio Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 20 Ya para terminar Dice Los que en otro Tiempo desobedecieron Cuando una ave Esperaba La paciencia De Dios En los días De Noé Mientras se preparaba El arca En la cual Pocas personas Es decir Ocho Fueron Salvas Salvadas Por agua Por el agua O del agua En aquel entonces Se salvaron Solo ocho personas Noé y su familia Sus hijos Su esposa Y la esposa De sus hijos Pero En esta ocasión Sobrevivir Va a sobrevivir De cada tres personas Uno va a sobrevivir Entonces Es decir que si hay Diez mil millones De personas Pues quedarán vivas Tres mil millones De personas Y esto Van a entrar Al milenio Sobre los cuales Es que nosotros Vamos a reinar En el milenio Junto con Cristo Porque entonces Si se termina La humanidad Extermina la humanidad Sobre quien Vamos entonces A reinar Amén Así que Es muy importante Que entendamos Y Leamos Y escudriñemos Y estudiamos La palabra de Dios Aquí yo di Como dije Ahorita Informaciones De estudio Catológico Y Lo que el Espíritu Santo Me ha dado Me ha permitido Aprender Mientras estudio Esto Del Apocalice Obviamente Otros Quizá Den algo Más detallado Más Enfocado En algunos Versículos O palabras O frases No sé Pero yo estoy dando Lo que el Espíritu Santo Me está dando En cuanto A los estudios De los jinetes En sí Que van a traer Que va a pasar En ese momento Que es lo que Esos jinetes Traen Porque el color Amén Que traen En la mano Que es eso Pero la gloria De Dios Así que Hasta aquí Este segundo video Del segundo caballo Que es El jinete Del caballo rojo Que es De la guerra Y del majedón Así que Espero que sea De ayuda Le haya sido De bendición Toda la gloria Es para Dios La gloria Es para nadie Ni para mí Ni para nadie Sino para Dios Y lo comparto Porque la palabra Me dice Dad lo que Yo he recibido Por gracia Entonces Así mismo lo doy Lo estoy compartiendo Lo que estoy recibiendo Por gracia Así que vamos a orar Para despedir Padre amado Dios eterno En el nombre De Jesús Te doy toda la gloria Y toda la honra Señor Recibe la adoración Dios mío Recibe Señor Toda la alabanza Señor Que salga de mi boca De mi corazón Porque la gloria Es tuya Te doy gracias Por este espacio Señor Que tú me has permitido Tener Para compartir Señor Lo que tú me has dado Señor Que sea lo que tú digas No lo que yo diga Dios mío Señor Son estudios Escatológicos Que son estudios Muy amplios Y profundos Solo estoy dando Un tercio Cuando viene a haber Menos Señor De lo que Esos tesoros Que enconden Señor Tu palabra Pero lo estoy Compartiendo Señor Porque así lo he recibido Por gracia Y por gracia Señor Lo estoy dando Para que sea útil Para otros Señor Te doy gracias Bendice Señor La vida De lo que vean Estos estudios Bendice la vida De nuestras familias Toda la gloria Es tuya Señor Y gracias Señor Amén Y amén Gracias Espíritu Santo De Dios Aleluya Bueno señores Pues hasta aquí Este video En el próximo video Vamos a estar viendo El tercer caballo El tercer jinete De la Apocalipsis Capítulo 6 Así que Dios les bendiga Dios les guarde Que la paz de Cristo Sea con ustedes Suscríbase Al canal Si pueden Denle like No importa Lo importante es Que vean el video Que lo vean Y tomen Lo que el Espíritu Le pongan Que es para ustedes Amén Y lo que le interese Bueno La gloria de Dios Así que hasta una próxima Dios les bendiga mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video